Va a haber partida. ¡Se da la partida! Con la velocidad que le mueve en Flash de TV Cable. En el último lugar, Good Carlitos por dentro y toma la punta. Va para Americano, a medio cuerpo Miguelito, a un cuerpo por fuera Doña Donna. Luego está Seductora, a tres largos Locatelli queda a medio cuerpo de Seductora. Movidos Meli y Good Carlitos. Faltan 800 para la meta. Miguelito ha dominado, un cuerpo de ventaja sobre Papa Americano. En el tercer lugar Doña Donna, que ya está segunda. A un cuerpo el puntero, luego Seductora, a cuatro largos, a cuatro y medio Locatelli. Good Carlitos corre a siete, a ocho cuerpos Meli. Faltan para la meta 500. Domina por fuera Doña Donna, a cuerpo y medio Miguelito, a cuatro cuerpos Papa Americano. Y por fuera Seductora, giraron la última curva. Doña Donna adelante, a dos cuerpos Miguelito. A tres al centro corre Papa Americano. Cuarta Seductora, faltan 200. Doña Donna amplía ventajas. Cuatro cuerpos, en el segundo lugar Papa Americano. Faltan 100. Doña Donna adelante, a cuatro, Papa Americano. Doña Donna firme. Doña Donna primera. Papa Americano, Miguelito. Good Carlitos. Seductora, Locatelli, Meli. Y así llegaron. ¿Verdad, no? ¿Verdad? Seductora.